Las noches son las vencidas, siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches Cuando merecís, siempre te amaré Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te lo guarda No me traté de mirar Y ahora tú aquí estás Dime cuándo se va a hallar Vengo quitando la luz Y asustenando bien ¿Usted sabe si eres hermoso? Olvidar no le más Que la palabra ¡A ver! ¿Vamos a hablar el coreano? ¡Vamos a hablar el coreano! ¡Vamos a hablar el coreano! En las noches o no me decían Siempre te amaré Que te bailaré Que el coreano esto de mi vida Te recordaré ¡Vamos!